Ante la llegada del invierno y los constantes frentes fríos, es importante que cuides a tu mascota, pues también corren riesgos por las bajas temperaturas. Aquí hay algunos consejos para resguardar a tu mejor amigo del frío. Asegúrate de que tenga un lugar cálido y cómodo para dormir, aislado del frío del exterior. De ser necesario y de acuerdo con el pelaje de tu mascota, abrígalo con una prenda cálida pero cómoda y adecuada al tamaño de su raza. Limita los paseos al aire libre de tu lomito, sobre todo en los días en los que más desciende la temperatura. Después de bañarlos o en caso de que se moje, asegúrate de secar bien a tu amigo para evitar que se enfríe. Lleva a tu mascota a chequeos regulares con el veterinario para cerciorarse de que esté sana y preparada para el invierno. Finalmente, ofrécele una dieta alta en calorías para preservar su temperatura corporal. Del mismo modo, ofrécele agua fresca y limpia. Pues la deshidratación es un factor que empeora la hipotermia.